Desde hace algún tiempo yo les vengo compartiendo a ustedes los lugares donde se han abierto las puertas para quienes circulamos en bicicleta en la ciudad de Guatemala. Muchos de ellos tienen lugares específicos para bicicletas y otros no, pero de los que sí los tienen quiero mostrarles el más reciente y que se acaba de inaugurar en Costa hace 3, 4 días, acá en Café Bistro en la zona 10. Quiero que vean lo singular de esta estación de bicicletas, es precisamente una bicicleta gigante que está como dándole espacio dentro de su estructura a las otras bicicletas de quienes visitan acá pues este lugar, ubicado en la esquina de la 6ª avenida y 16 calle de la zona 10. Entonces, detalles de cómo estuvo la diseñada y la construida de esta especial estación de bicicletas, un amigo Juan Manuel Alvarado acá nos va a dar pues detallitos. Juan Manuel, gracias por darnos la oportunidad de compartir con los amigos ciclistas urbanos esta nueva estación de bicicletas. ¿Qué me puedes contar? ¿Cómo fue que se creó? ¿Hace cuánto tiempo se instaló en este lugar? Cuéntame. Bueno, pues muchas gracias primero por visitarnos, estamos súper contentos de inaugurar oficialmente la primera estación de bicicletas en uno de los Saúl Bistros. Y esto pues responde a toda la iniciativa que hemos venido haciendo ya desde un par de semanas en que queremos apoyar y motivar a todo el guatemalteco a que nos atrevamos a salir a las calles en bicicleta, a que seamos nosotros los que tomemos justamente el empoderamiento de las calles y que finalmente pues de esta forma podamos empujar a que sucedan muchos cambios al final de la ciudad y que haya más espacios en que podamos circular libremente bicicleta. Y pues ese es el primero, esperemos que eso se multiplique. Realmente estamos muy contentos, lo hicimos muy al estilo Saúl, ¿no? De una forma bastante particular, pues inspirado en esas bicicletas clásicas, ¿verdad? Y con el twist Saúl, los colores rojo, blanco y negro de Saúl Le Méndez. Y la verdad pues súper contentos, súper contentos de poder abrir este espacio que nos da oportunidad de compartir con un público bastante interesado en nuevas propuestas, un público en el que está viendo el mundo desde otras perspectivas, un público que nos está enseñando muchísimo a que otras formas de vida son posibles, a que otras formas de ver la ciudad y vivir el país son posibles, así que nosotros súper contentos y bienvenidos todos a un bicicleta. ¿Cuándo instalaron esta pieza tan bonita? Lo instalamos el día de ayer, de hecho, así que es súper, súper nueva. Ayer 21. 21 de septiembre. Ayer queríamos justamente pues hoy hacer la inauguración oficial, pues conmemorando el 22 de septiembre. Y yo calculando que hace como cuatro, tres, cuatro días la vena de inaugurado. O sea que se está estrenando prácticamente. Sí, totalmente. Atrás de la primicia. ¿Y de dónde salió la idea de hacerla zigzagueada para montar las bicicletas? Yo creo que justamente nace un poco de la necesidad del espacio físico que nos requiere la bicicleta para montarla, ¿no? Entonces, es un poco esa analogía de una bicicleta sobre más bicicletas y es literalmente al momento en el que está vacío también sea sugestivo de que es un espacio para bicicletas. Y también pasar el mensaje visual de que la bicicleta pues es algo que tenemos que estar pensando ya a día de hoy. Buenísimo. Nos pusimos a travesear acá con unos amigos a tomarnos unas fotos y todo, pero lo más interesante de esta estación de bicicletas es que pues acá el visitante puede subirse a esta bicicleta. Totalmente. Se puede montar y usted puede venir y tomarse fotos y todo, pasarla bien y de todo modo. Mientras usted venga echarse un cafecito o comer algo por acá, aprovecha para... Aprovecha para tomar el selfie. Ahí está. Bueno, si quieren venir a ver, aquí está Sexta Avenida y 16 calle Zona 10 en Café Saúl Bistro. Ahí está. Venga a verlo otra vez.